Alerta en Palacio de Gobierno se avizora nuevo conflicto educativo por cancelación de clave a CBTIS-04. La tarde de este martes, alumnos y padres de familia del CBTIS-04 de San José Teacalco se manifestaron a las afueras de la USET para exigir la clave de la institución que les fue cancelada por el Secretario de Educación Pública. La inconformidad tiene que ver con la implementación de los llamados Centros Educativos de Bachillerato Estatal Tevez, pues de acuerdo con los inconformes, esta decisión dejará en el desamparo a 150 alumnos. Acusaron que, con la nueva modalidad educativa, estudiantes de diferentes semestres se verán afectados al no contar con una carrera técnica como ocurría anteriormente. Fue semanas atrás cuando el conflicto con el exdirigente de bases magisteriales, Manuel Campos Bárcinas, inició al cancelarse la clave del plantel 4 del CBTIS. Tras advertir varias irregularidades en su funcionamiento.